A ver, vamos a empezar poquito a poco, ¿vale? Primero me hago un buen nudo en el pelo, ¿vale? No sé cómo, no tengo ni idea de cómo voy a estructurar este vídeo Porque no sé lo que ha pasado realmente Y para mí estoy súper emocionadísimo Antes de nada, quiero agradecer a Fira por todo lo que ha hecho Por cómo te ha movido y tal Para lograr esto Muchísimas gracias, tía, de verdad Increíble, ¿vale? Y por supuesto también gracias a Glaze Sois unos pedazos de crack Esto... Vale, a ver, vamos a recapitular, ¿vale? El vídeo va a ser cortito, pero es que para mí es muy especial Hace mucho tiempo, ¿vale? Creo que hace más de un año O se acerca al año Más o menos, no estoy muy seguro Tuve un vídeo muy especial Hizo un vídeo muy especial En el que la voz de Goku, ¿vale? El actor de doblaje que le puso la voz a Goku En todas las películas, en gran parte de la serie Nos mandaba un audio Tanto a mí como a todos vosotros, ¿vale? Voy a poner aquí el audio Hola, soy José Gavira Y quiero enviar un saludo muy afectuoso A Oscar y a todos sus seguidores Es que es brutal Es decir, tú escuchas Es como si vosotros, creo que se llama La gran parte de vosotros, ¿vale? El público latino Es como si os mandase un audio Mario Castañeda, creo que era el que le pone la voz a Goku Pues lo mismo, ¿vale? Para mí fue súper especial Lo compartí rápidamente con todos vosotros Y me flipó Veis en la habitación Que me gusta muchísimo Dragon Ball Tengo un botón de figuras Por todas las dos Pero es que también me gusta muchísimo Pokémon Como por supuesto sabéis todo el mundo Por el canal que tengo y tal, ¿no? Vale Tengo tres audios Es que no me lo creo, tío Es que no me lo creo Es que es imposible Es que no sé cómo ha pasado esto Sabéis que a mí me encanta también Aparte del videojuego Soy gran fan de la serie, ¿vale? Y me flipan los combates que hay en la serie Las contra Polo Los combates de la última liga El personaje que tiene Brock Que me enamoró Que por eso me puse ese apodo En WakaHack En todos lados El Team Rock Que es que me parece brutalísimo Y súper divertido Vale Primero vamos a poner un audio En consideración En lo que viene siendo En relación con Jone Adventus Y me quedo loquísimo Es decir, a ver si soy capaz De reconocer esto ¿Buscáis problemas? Pues deberíais probar Jone Adventures ¡Jesse, tío! ¡Es Jesse! Jesse está diciendo Que si no queréis problemas Que si buscáis problemas Tendréis que jugar Jone Adventus Es decir Me explota la cabeza Imaginaos por un momento Que estáis haciendo un trabajo O estáis haciendo un hack Como en mi caso Por ejemplo Y Uno de los personajes principales De Pokémon Habla de Es que no lo sé No me cabe en la cabeza A ti no me cabe en la cabeza Luego hay otro También que va dirigido Hacia vosotros ¿Vale? Que es muy importante También escucharlo para mí Que esto es letal Esto es brutalísimo Todos son brutales Pero también tenéis este ¿Vale? Atención Es súper clave Un saludo para todos los seguidores De Oscar Brock Esto ya es clave Es Ash Este es Ash, tío Es que es Ash Es decir Es Ash Para una persona como yo Que le flipa Pokémon ¿Vale? Que yo creo que no se nota Tampoco No creo que se nota tampoco Me gusta Pokémon y eso, ¿no? Pues imagina Que estoy nervioso, tío A una persona que le gusta tanto Pokémon Que el protagonista de la saga Que hizo que se enganchase A todo esto El protagonista principal Te mande ese audio a él Y a los seguidores que ha logrado Gracias a esta saga Es que no me cabe en la cabeza Es brutalísimo Es brutalísimo Y esto ya es Lo top Que para esto tengo que hacer Una intro y todo Incluso que esta va a ser La intro del canal Esto es como una especie De mezcla de mundos O algo así Es increíble Hemos escuchado a Goku Hemos escuchado a Jesse Hemos escuchado a Ash Falta El alma del canal Básicamente Y lo tenéis aquí Buenas señores Soy Oscar Brock Suscribirse a mi canal Enfermera yo Y a gente mala A vosotras también El puto Brock, tío Es Brock Es que Es que no lo sé, tío Es que Mi personaje favorito De toda la serie de Pokémon Y uno de los personajes favoritos De toda la serie De todo lo que yo he visto En la vida Es Brock Su personalidad Su gana de siempre liarla Esa tirada de caña Que le hace a todas las chicas Tío Me flipaba Me reía muchísimo Con ese personaje Y a raíz de ahí Cuando yo me puse el apodo En Wakajaki y tal Puse ese nombre Que ese mismo Esa misma persona Vale Que esa misma persona El que le da vida A ese personaje Me mande este audio En respecto al canal Es que no lo sé, tío Para mí es grandísimo Y no hay mucho más Solo quería compartir esto Con vosotros Sé que gran parte del público ¿Vale? Que es latinoamericana A lo mejor estas voces No les suelen absolutamente nada O quizá lo hayan escuchado Algún vídeo A lo mejor han reproducido Un capítulo en castellano Pero gran parte del canal Sí que lo va a entender La mayoría del canal Sí que lo va a entender Y... No lo sé, tío No lo sé Yo creo que las personas latinoamericanas Se pongan un poco en el lugar De... Es como si los personajes De Pokémon en sí ¿Vale? Los actores de doblaje De esos personajes latinoamericanos Le mandasen un audio a ellos ¿Vale? Y para mí es flipante Así que nada más Vídeo cortito 5 minutitos de vídeo Pero para mí Espectaculares, tío Muchísimas gracias de nuevo A todos los actores de doblaje Que han sacado tiempo De verdad Muchísimas gracias Esto para mí es importantísimo Y se han tomado la molestia Tanto de Dragon Ball Como de Pokémon De mandarme a mí los audios Tanto para vosotros Como para mí Por supuesto a Fira y a Glaze Que de verdad Sois geniales Y... Y poquito más, señores Espero... Nos veremos prontito ¿Vale? Un vídeo random Pero... De los más especiales Que he hecho en la vida Así que nada, señores ¡Chao! ¡Chao! No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina